Si habitualmente utiliza ChatGPT para crear textos, te vamos a enseñar una herramienta que permite ver las coincidencias entre un texto creado con inteligencia artificial y lo que creen que ha sido un texto creado con inteligencia artificial. Además, te vamos a enseñar una herramienta que te va a permitir que esas coincidencias sean un porcentaje mucho menor. Así que, si quieres ver cómo se utilizan ambas herramientas para trabajar con inteligencia artificial, quédate... ¡Que empezamos! Lo primero que vamos a hacer es en nuestro navegador de Google colocar ChatGPT, lo vamos a abrir para probar lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a cargar ChatGPT, ya sabéis que nos vamos a productos y ahí seleccionamos ChatGPT para todo el mundo. Voy a aceptar todas las cookies y vamos a empezar a trabajar con ChatGPT. Iniciamos sesión, en este caso vamos a hacerlo con Google y automáticamente entramos a ChatGPT. Necesito un texto sobre inteligencia artificial y automáticamente lo voy a enviar. ChatGPT empieza a prepararme ese texto que yo le he pedido. Finalmente ChatGPT me da todo el texto que he pedido y lo que voy a hacer es copiarlo absolutamente todo. Ahora vamos a probar la herramienta que me va a decir cuánta coincidencia hay entre mi texto y un texto que posiblemente esté escrito con inteligencia artificial. Y para encontrarlo vamos a poner en nuestro navegador GPT 0. Vamos a abrir este primer enlace que os marco aquí y vamos a clicar. Nos va a pedir de nuevo que nos logueemos, le damos a loguearnos y de nuevo vamos a loguearnos con Google. Esto es mucho más fácil pero podéis loguearos de otra forma si queréis. Y le vamos a dar a continuar. Y la herramienta automáticamente me dice, bueno, evidentemente intentan vender los planes de pago, pero lo que vamos a hacer es utilizar la parte gratuita. Y para ello vamos a darle a New Scan, a escanear un texto. Automáticamente me pide que lo coloque y aunque es cierto que esta versión tiene un límite de 5.000 caracteres, lo que podemos hacer es dividir nuestro texto. Yo voy a pegar una parte del mismo y automáticamente le voy a decir que, por favor, me lo escanee en este botón de aquí que pone Run Scan. Le damos, clicamos en este botón y me dice que hay un 44% de probabilidades de que nuestro texto esté generado con inteligencia artificial. Entonces, como veis aquí, lo que está diciendo es que un 55% podría ser humano y un 44% podría ser inteligencia artificial. Es un porcentaje casi del 50% con lo que es bastante alto. Con lo cual podríamos hacer dos cosas, o bien coger este texto, que es lo que yo os aconsejo, y darle el toque humano introduciendo palabras diferentes y cambiando la estructura de las frases, aunque aprovechemos el contenido, que sería utilizar la inteligencia artificial como aliada y no como la que va a hacer todo el trabajo. Y si no, os voy a traer una herramienta de inteligencia artificial que también lo va a hacer por nosotros. Y se llama Humanize Eye. Colocamos esto en nuestro buscador y pasamos de todo a la parte de promoción y vamos a ir hasta el enlace que os marco aquí con este icono. Y lo único malo de esta aplicación es que el uso de la misma requiere de un plan pro, es decir, un plan que hay que pagar. Así que si tenéis mucho interés en humanizar vuestros textos, os recomiendo que os hagáis algún tipo de plan. Y la segunda que os voy a enseñar es Undetectable Eye, que lo que hace es algo parecido. En este caso, nos vamos a registrar con Google y vamos a clicar en este enlace que tenemos aquí arriba, que pone Eye Detector en Humanizer. Vamos a clicar. Y automáticamente vamos a ver que tenemos la opción aquí de copiar y pegar nuestro texto. Yo me voy a ir a SatGPT 0, en el que ya nos había dicho que nuestro texto tenía un 40% de posibilidades de haber sido creado con inteligencia artificial y voy a copiar el mismo texto. Automáticamente me dicen que quieres que sea más leíble, que esté balanceado, que sea más humano. Yo quiero que sea más humano. Clico. Y le doy a Humanize. Vale, me está diciendo que el plan en este caso requiere de menos palabras. Vale, yo lo que voy a hacer es en ese caso coger el primer párrafo que había colocado aquí arriba para que veáis cómo podemos irlo utilizando. Vamos a copiar nuestro texto, nos desplazamos y le decimos que lo resete, que lo humanice. Aquí tenemos el resultado, lo vamos a copiar. Automáticamente nos vamos a GPT 0. Borramos todo el texto que teníamos hasta el momento y vamos a copiar el que nos ha dado. De nuevo le damos a que lo escanee y en este caso ha bajado a un 17%, es decir, cree que es humano prácticamente en un 83%, es decir, pasaría una prueba. Con lo cual aquí tenéis una herramienta que podéis utilizar y que es súper útil y en este caso sí que hay una versión que es gratuita. Aunque ya sabéis que no podéis exceder un máximo de palabras, pero el truco está en irnos llevando párrafo a párrafo hasta el máximo de palabras para poder utilizarla. Así que nada, espero que os sea de mucha utilidad. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Esperamos que te sea de mucha utilidad y que la próxima vez que utilices inteligencia artificial te acuerdes de estas dos herramientas. Como siempre te recomendamos que la utilices como una aliada. Sin más, te dejamos más tutoriales para que sigas aprendiendo. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Aquí hay vídeo nuevo todas las semanas. Recuerda que estamos por redes sociales y hasta el próximo. Espero verte muy muy pronto y gracias por vernos. Chao.